Para todas las damas, que son muy pasionantes, pasionantes. No sabrás, nunca sabrás, lo que he podido mil veces de ansiedad. No ocurrirás, nunca entendés, lo que es amar y enloquecer. Tus labios pequeños, tus besos embriagan y que corpuran mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latín abrazador que tú me hicieres. Pero cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo bien, siempre bien. Vengo miedo de perderme, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa luna es brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar y sin embargo me atormento. Porque la sangre te llego, dirá cada instante. Fue en ti mi amante, quiero tus labios besar. Que vendrás en tu mirada, que cuando a mí tus ojos levantas. Siento arder en mi interior, una voraz llama de amor. Y tus manos desatan, caricias que te atan, a tus encantas mujeres. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en ti como un puñal en la tarde. Sé que al ambiente impasional, vendrándole ansiedad, quiero en tus brazos morir. Te quiero siempre así, estás clavada en ti como un puñal en ti como un puñal en mi interior. Te quiero siempre así, estás clavada en ti como un puñal en ti como un puñal en ti como un puñal en ti.